¡Soy venido con los celulares! Y desearé que tengas un buen amor Y no te pararé porque te pillé Y no voy a terminar con los celulares Y no, a ser feliz porque solo pensaba en ti Que no te quería amarte como tu familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!